¿Qué tal? Buenas noches. El robo de teléfonos celulares se ha convertido en el delito más lucrativo para las bandas delincuenciales. En las primeras horas los venden en 2 mil pesos, posteriormente se oferta en el doble, según las tarifas del mercado negro, un negocio millonario. El delito está asociado con el atraco a transeúntes, es el objeto de mayor valor que porta una persona. El aparato puede ser revendido fácilmente y en cualquier lugar nos toman por sorpresa. Una escena que sucede muy a menudo a plena luz del día. En cualquier calle se encuentra un joven y su novia. Unos sujetos se bajan en la camioneta y se les van encima amenazándolos con armas punzocortantes. Les quitan el celular y desaparecen rápidamente en un vehículo. Cuando reportaron el robo a una patrulla les dijeron que ya tenían varias denuncias. La joven todavía en shock comenta, y todavía lo estoy pagando. La sociedad del capitalismo salvaje está atrapada en el consumo. La comercialización de celulares es uno de los principales factores que generan identidades. Los nuevos productos se vuelven cotidianos y se incorporan al universo simbólico en el que se vive. La comercialización a gran escala ha generado que la industria de los teléfonos inteligentes sea de las más productivas. Algunos ladrones los roban simplemente por conseguir droga. Desaportunadamente el bloqueo del aparato no resultó una medida para atacar el robo. Ya encontraron cómo reutilizarlos. Acuden a lugares clandestinos, pagan la cuota y por medio de un software especial insertan un código sin importar la marca del aparato. Mientras sigan comprando aparatos robados, seguirá incrementándose los delitos. Un círculo vicioso es la ley de la oferta y la demanda. Y la ley no aplica por la corrupción de las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Será conveniente agilizar un sistema de denuncias y poner módulos en diferentes colonias. Y que se aproveche la tecnología. Vale la pena comprar un seguro de protección de electrónicos. Por una módica cantidad mensual, se protegen contra el robo de sus aparatos. Gracias Ramiro. Hasta la próxima.